Miren, ¿y hacia dónde vamos? Vamos hacia Valencia, porque nosotros estamos empeñados en que el documental de nuestro querido Alfredo Escalante no tenga final. Todo material, todo dato que sea aprovechable para la inmortalización de Alfredo Atrás del documental, nosotros lo vamos a buscar. A los amantes del rock pesado, a los seguidores de Paul Gilman. ¿Qué le parece a él, al pero Escalante, este trabajo que estás haciendo? Me imagino que se debe sentir reconfortado de que su historia y su legado no ha muerto, pues que gracias a una persona joven como tú, está reconociendo esa larga trayectoria. ¿Cómo lo sientes a él con esta situación de este documental? Yo me comuniqué con él hace como seis meses. Aló, buenas, señor Escalante. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Sabes que yo la entrevisté en el 2011 y más nunca volvimos a hablar del proyecto? Ah, qué broma. Capítulo 4. El sexto arcángel. ¿Esto sabe por dónde? A periodismo a domicilio. El rock era un género totalmente apartado. Nadie le interesaba en la televisión colocar rock y Alfredo fue el que se atrevió. Esta es la música que sacudió al mundo. En paralelo, él tenía un programa que se llamaba así también, la música que sacudió al mundo, en la emisora cultural. Este es el tipo que nos tiene que a nosotros sacar de abajo. Y así me le parecía en la emisora cultural de Caracas. Un joven melinudo que venía de Valencia. Lo esperé en la puerta, le dije, yo soy Paul Gilman, yo quiero que tú vengas a un concierto, eso fue en Cagua. Cierto, es un grupo donde él era el cantante que se llamaba Pagorey. En el estadio de Aragua, para que veas la banda y si te gusta quisiera que fueras el manager. Bueno, él se acercó al estadio de Cagua, en el estadio de béisbol, quedó impactado con lo que vio ahí. Yo era asesor de la banda, no un manager. Asesor es una cosa muy diferente, manager. No manejaba el club. Y consigue lo inconseguible, el primer contrato de grabación para una banda de rock pesado. Que es muy chévere todo, pero que no podía tener escena una en inglés que tenía, que no me acuerdo de recolver. De Valencia, con ustedes el Power Age. Lo decidimos democráticamente, cada quien dio su nombre. Ya previamente habíamos visto algunos y salió el de Arcángel. Somos Arcángel, acabamos de terminar un concierto muy importante en el nuevo circo. Y queremos dar un mensaje, para eso estamos aquí. Además que Arcángel fue un grupo que no solamente el grupo en sí, sino que contribuyó muchísimo al rock desde ese momento en adelante en Venezuela, ¿no? Llena década de los ochenta. Si una crítica habría que hacerle a Alfaro Calante, era que le daba demasiada cabida a Arcángel. Y me disculpan que siempre esté nombrando al Arcángel, pero yo era el asesor del Arcángel, el sexto Arcángel. Así me llamaba. Y así estábamos entonces con el grupo Arcángel, en este programa que hemos dedicado especialmente al rock nacional. Jamás, jamás he dicho una palabra en contra de él, siempre lo he considerado mi maestro y el maestro de muchos de nosotros. Le agradezco la oportunidad de haber convertido al Power Age en Arcángel y haber convertido al Arcángel en una leyenda. Para nosotros siempre serás el sexto Arcángel, eso es un puesto que nadie te puede negar. Y bueno, aquí estamos en nuestro estudio donde tradicionalmente se ha ensayado, donde por decirlo de alguna manera comenzó todo. Nosotros aquí hablando de él, evidentemente debe tener un ego. El cantante Arcángel también tiene un torozo de ego. Claro, como todo el mundo veía que yo hacía todo, yo buscaba al manager, yo iba a buscar este, buscaba al tipo de la disquera, buscaba al tipo del arte. El tipo del arte consideró que Arcángel era yo. Entonces, de hecho, si tú te fijas en el Arcángel de la carátula, es la cara y es la mía. Entonces, claro, eso creó en la banda otro pedo a más. Una de las cosas que recuerdo de las historias que ellos mismos han contado es que Paul se oponía a la inclusión de los teclados. La idea de introducir los teclados en la banda fue el mismo Paul. Él tenía la idea de, digamos, de poder sonar como Angel, que era la contraparte de Kiss. Y que la banda, mientras más grande, más ego se van produciendo. Eso todo germina. Tomaron caminos distintos, ¿no? O sea, después del tercer disco de represión latinoamericana. Tuvieron, digamos, una separación por razones políticas, razones ideológicas. Pues son evidentes, ¿no? Entre ambos personajes, entre Gilman y Alfredo. Sin duda alguna, Alfredo lo que sí ha dejado bien claro en su vida es su inclinación política. Alfredo era duende por noces. Nada, Alfredo era duende por noces. La música que sacudió el mundo no fue fácil. Inclusive el gobierno de Jaime Lucinche le sacó del aire. Es una locura, cosa que nada más se veían en la Cuarta República. Y nosotros, un poco de peluco, que veníamos de Valencia, de varios sitios, hicimos una manifestación en la puerta del Canal 8 para que no quitaran la música que sacó del mundo. Sin embargo, eso fue, no fue oído. Eso fue del 79 al 84. ¡Corten, corten! ¡Policía, policía! ¡Vamos! Como siempre, si estamos hablando de Alfredo Escalante, tiene que llegar la policía. Eso es inevitable. Y gracias a Alfredo Escalante yo le debo mi carrera. O sea, yo lo digo aquí sin problema. A pesar de que, lamentablemente, la polarización política del país nos puso cada quien en una acera diferente. A pesar que Alfredo fue el que más me inculcó a mí las ideas socialistas en su época. Espero que sigan siendo amigos porque, de verdad, son más de, no sé, 30, 20 años siendo amigos. Y que, lamentablemente, bueno, por una posición política la amistad se vaya a terminar. ¿Qué te puedo decir? Miren, ¿y él sale de la televisión y cae directamente aquí en 92? No, no, él estaba en 750. ¿De 50? Afecta un poco la garganta. Bueno, si quiere agua, ¿vamos a hacer un break? No, 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 tampoco. A continuación, en Periodismo a domicilio. Agarramos y llamamos a 92.9 a la radio para preguntar si era verdad que Alfredo se había muerto. Alfredo hizo que nos reuniéramos ahorita. Esto es culpa de Alfredo, que estamos aquí ahorita. Porque la radio es inédita. Periodismo a domicilio. ¡Suscríbete al canal!